Ya están aquí, José, el genio de las miniaturas de Algámitas. Bienvenido, finalista. Bien, señor. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y el club de fan, cómo va? ¿Eh? ¿El club de fan que tiene? Va bien. Va bien la cosa, ¿no? También tiene club de... Ordinario. También tiene club de fan nuestro Rafael de Baeza. Juan Adolfo, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Fernando. Sí, contento, viviendo un sueño, me has dicho. Viviendo un sueño maravilloso. Bueno, estupendo, eso quiero yo. Mañana nos despertaremos. Pues no, esto hay que vivirlo y paladear cada segundo, como también lo va a hacer el joven Gabriel, el bailador de la Alhambra. ¿Cómo estás, Granaino? Muy bien. Bien. Tienes hoy... ¿Cómo se llama el escardado? Pelo. Pelo, tu pez escardado. Lo tienes mejor que nunca, ¿eh? Gracias. Está hecho un pincel, amigo. Tú tienes tu arte, tu duende flamenco, pero también tenemos aquí a los celtas de Alcalá de Guadaira. Trifol, ¿cómo estáis, compañero? Bien, un redoble fuerte, que yo sepa cómo estáis. Muy bien, así se hace. Vamos a hacer el sorteo para ver con quién os emparejáis, ¿vale? La suerte decide. Venga, vamos allá. Que pase la mano desinocente de Salva. Desinocente, aquí es así. Lo mire. Saca una bola, el uno con el dos, el tres con el cuatro. ¿Qué número te ha tocado? Aguántalo. ¿Todavía no lo hice? Sí, saca el señor. La número cuatro. Ahí, mírame. ¿Qué número te llevas? Hay uno. El uno para Gabriel, el bailador de la Alhambra. El Rafael de Baeza tiene el número tres. Y, por tanto, la bola que resta es la número dos de José, el genio de la miniatura de Algámitas. Así que, se enfrenta Gabriel, el bailador de la Alhambra, con José, el genio de las miniaturas de Algámitas. Y esperan el siguiente turno el Rafael de Baeza y Trifol, los celtas de Alcalá de Guadaira. José, aguántame en tus tesoros un segundito. Yo me quedo con Gabriel. Granada, mire usted qué arte tenemos en grana, y este bailecito que hacemos a compa, mire usted qué gracia, mire usted qué cosa, mire usted qué fiesta tenemos en grana. ¡Vamos allá, chiquitos! ¡Eso es! ¡Granada! Y he vuelto a llegar a Málaga, ¿eh? Claro, porque a lo mejor... ¡Lo mejor de Andalucía está aquí todo! Quería decir una cosa, a lo mejor de Andalucía eres tú. Menuda preciosidad. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer la noria? Pues, por lo menos, por lo menos, 108 días, digo, 108 días. ¿108 días? 14, 15 días. Ya me parece poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué cosa más bonita. ¿Y cómo es la jaula? ¡Qué preciosidad! ¿Qué representa? La jaula representa la colegiata de Osura. ¿Del pequeño escorial de Andalucía? De Andalucía, sí. ¡Qué bonito! Que hay unas pocas iglesias allí, de parroquias de estas, y esta es la más bonita que había. No me digas que no tiene arte, que está el campanario, el reloj... Y la campana. ¡Ah, está bien! ¡Qué cosa más primorosa, eh! ¡Qué bonito! Todos los detalles. ¿Y los cajones? Los cajones, ahí están, sí. Para recoger. Aquí tiene otro, eh. ¿Ahí tiene otro? Esto es una jaula, pero esto es para echarle comer a los canarios. Claro. Oye, es precioso. Y esto tiene una puerta aquí, otra en la trasera, pues... Espérate. ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! Mira, lo que tú quieres enseñar... Esta es otra puerta que tiene ahí. ¿La puerta de atrás? Sí. ¿Por aquí es por donde se escapa el pájaro? Por ahí es por donde se escapa el póndo de cementer. No sabemos para lo que debería. ¡Qué bonito! Oye, hay una preciosidad. Mira, me encantan todos los detalles. Esos son los de rojo que lo volvía antiguamente. Aquí tiene otra puerta. ¿Otra puerta tiene? Sí, hombre, mira. ¡Ah, que tiene! Tiene. La principal, la de servicio, casa de dos puertas malas de guardar. Sí, sí, sí. Esta, ahí. Aquí está. Mira qué bonito. ¡Qué barbaridad! Y me encantan cómo has conseguido la forma de las tejas. Te iba a decir, de la hilera de las tejas. Vamos a preguntarle lo que dice la audiencia. Capitana de esta nave llamada a la mañana tiene arreglo. Ana María Romero, ¿qué está ocurriendo? Cuéntanos. Buenos días, Fernando. Bueno, lo primero que tengo que decir es que los dos son dos artistas de los pies a la cabeza, cada uno en lo suyo, porque son maravillosos el espectáculo que nos han traído, tanto en las miniaturas como en el baile. En lo que respecta a las puntuaciones de las personas que nos están viendo desde su casa y cuando las sumamos a lo que ha ocurrido en nuestro plató, tenemos que decir que el primer finalista de este concurso del mes de noviembre de nuestro habilidoso es, como tú le has llamado, el genio de las miniaturas, José de Alcávitas. José, la gente te ha votado a ti, en su mayoría. Bueno, dos generaciones de artistas, cada uno con su talento, con su arte. Uno queriéndonos mostrar sus cosas de toda la vida y otro buscando una primera oportunidad y la ha conseguido de largo en la televisión andaluza. Gabriel, bailador de la Alhambra, te deseo lo mejor. Gracias. Muchísima suerte. Enhorabuena, talentoso. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Se queda con nosotros, José, pero vente. Aguanta que me queda la otra ronda, ¿vale? Vente, Gonzalva. ¿Quieres saludar a los que me han votado? Sí, pero espérate, ahora al final. Ahora los saludas a todos en grupo, ¿vale? Que pase el Rafael de Baeza, Juan Adolfo. Adelante, amigo. ¡Está enamorado es! ¡Está enamorado es! ¡Talentoso, talentoso! ¡Que pasen, por favor, los celtas de Alcalá de Guadaira Trifor, vente conmigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, igualmente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Los Celtas de Alcalá de Guadaira! ¡Trifol! ¡Que pase, por favor, nuestro Rafael de Baeza, si queréis llamar y votar a este día a tiempo a 951039114118, ¿cómo estáis, chicos? ¡Perfecto, no! ¡Uf! ¡La gaita no vea! Tarjeta verde para el Rafael de Baeza y tarjeta rosa para los Celtas de Alcalá de Guadaira Trifolk. Verde para el Rafael de Baeza para Juagadolfo, rosa para Trifolk de Alcalá de Guadaira. ¡Venga, todos arriba, chicos! ¡Vamos! Tarjeta verde para Rafael, tarjeta rosa para Trifolk. Verde para Juan Adolfo. Un concurso en el que se premia por parte del público la primera oportunidad en televisión. Con el talento artístico, físico e intelectual. Vamos a ver quién pasa ya la ronda definitiva. Adelante Ana María Romero, directora de la Mañana tiene arreglo. ¡Cuánta emoción, Fernando! Estamos viviendo en esta final de noviembre con estos talentosos, con estos habilidosos que tenemos. Yo sé que estás muy nervioso por saber quién es el que pasa de los dos a la siguiente ronda y después de la votación de nuestro plató y la votación del público de las casas. Hay que decir que el siguiente de los finalistas, como tú le llamas, son los celtas de Alcalá. ¡Trifol! ¡Trifol! ¡Para buena! ¡Para buena! ¡Para buena! Por lo tanto, Juan Adolfo, gracias por soñar con nosotros. Gracias. Por lo tanto, llega el momento de conocer en breve si Trifolk, los celtas de Alcalá de Guadaira o José, el genio de las miniaturas de Algámitas, es el talentoso de noviembre. Pero antes tengo que dar paso al reportero viajero en el mercado. Enseguida, en nada os cuento quién ha ganado la final. ¡Adelante! Vamos a acabar la semana, amigos. Bueno, viajero, da abrazos y besos por allí. Que tengo más nerviosos que Arnobio en la boda a los ya requetes finalistas, los que han llegado a la última ronda. ¡Venga! Un abracico, Manuel. ¿Cómo estás, José? Muy bien, hijo. El genio de las miniaturas de Algámitas. Elegido ya para la última, última ronda de esta final del habilidoso, que me decías que también eras músico. Sí, sí, sí. También has tocado, también. La banda. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 14 o 15 años. 14 o 15 años. Ha salido competencia aquí, ¿eh? La banda de Algámitas, sí, sí. La tarjeta de color verde es para el genio de las miniaturas para José de Algámitas. La rosa para Trifolc, los celtas de Alcalá de Guadaira. Todas arriba. ¡Venga! Verde para José. ¿Cuántos años tienes, José? Tengo 81. 81 años, José. La media de edad de Trifolc, 30 años, ¿no? No os quitéis, hombre. Veinte más o menos, ¿verdad? Bueno, dos generaciones distintas. Aquí parece que hay mayoría de color verde a favor del genio de las miniaturas de Algámitas. Algunas rosas también para Trifolc, los celtas de Alcalá de Guadaira. Llega el momento definitivo. Atención. Vamos a saber quién es el elegido como campeón del concurso de habilidoso de mi pueblo del mes de noviembre. Adelante, Ana María Romero. ¿Qué dice la audiencia? Pues ha llegado el momento, Fernando, ya ha llegado el momento de conocer quién va a ganar este mes de noviembre nuestro habilidoso. Y tenemos que decir que entre la puntuación del plató y lo que han opinado las personas que nos han llamado a nuestro teléfono desde la casa, que el ganador del mes de noviembre del habilidoso de mi pueblo es el genio de las miniaturas, José de Algámitas. Un beso, un beso para todos. Un beso. Un beso para todo el mundo. Un beso para todos. Muchas gracias, Trifolc. Fuerte aplauso para Trifolc, por favor. Gracias, chicos. Muchas gracias.